Muchísimas gracias hermanos y hermanas por tu sintonía, por esa fidelidad. Agradezco tantos hermanos que se unen a nosotros y que no se pierden un solo programa de Pastores con Olor Ovejas. Gracias por tu fidelidad y por tu sintonía. Vamos ahora a ver un video muy explicativo y también muy devocional de Monseñor Fautino Burgo Brisma, secretario de la Conferencia de Episcopado Dominicano, que ha emitido como consecuencia de la carta pastoral de este año, el regalo de Dios, la carta donde habla de la Virgen de la Alta Gracia. Vamos a ver ese hermoso video y ahí nos va explicando cuál es el significado de esta carta y también qué celebramos este año jubilar que se acerca. Hermanos y hermanas, con especial aprecio les saluda Monseñor Faustino Burgos Brisma. En mi calidad de secretario general y presidente de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, me dirijo a ustedes para compartirles la nota de prensa que acompaña la carta pastoral de este año 2021. La conferencia del Episcopado Dominicano en su carta pastoral titulada Nuestra Señora de la Alta Gracia, un regalo de Dios para el pueblo dominicano, conmemora los 100 años de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia con el establecimiento del año centenario del 15 de agosto de 2021 al 15 de agosto de 2022. En la carta pastoral recordamos la historia de la aparición de la imagen de la Virgen de Alta Gracia al explicar que a través de una jovencita llamada la niña, que centró sus aspiraciones no en los adornos que embellecen la juventud, sino en el amor y la devoción a la Madre del Cielo, quien en sueños se le había dado a conocer como la Alta Gracia. La joven estaba segura de que su padre, un hacendado español residente en Higüey, se la traería de su viaje a Santo Domingo. En el documento relatamos los inicios de esta advocación mariana que tenía dos fechas conmemorativas, 15 de agosto y 21 de enero, la primera en ocasión de la coronación canónica de la Virgen de Alta Gracia en 1922, y la segunda con motivo a la gran fiesta ofrecida por los higüeyanos al volver sanos y salvos de la batalla de la limonade. El 21 de enero fue declarado fiesta nacional y religiosa en todo el territorio dominicano bajo el gobierno de Horacio Vázquez, siendo arzobispo Monseñor Alejandro Noel. La carta pastoral hace también referencia a los momentos difíciles que atraviesa la nación dominicana debido al COVID-19. Por lo que acudimos a la protección de la Virgen de la Alta Gracia para pedir por todos los que sufren por la pandemia, así como por las autoridades responsables de salud y del orden público. Que la Virgen de la Alta Gracia interceda por todos los enfermos de COVID-19, por los más vulnerables, por los que se sienten deprimidos, por los que han perdido el trabajo con el que mantenían su hogar, por los que cada día salen a buscar el sustento de su familia y que también interceda por todos los inconscientes a quienes no les importa ni la salud de los demás ni el orden en la sociedad. Ante la actual circunstancia sanitaria y socioeconómica que vive el país, invitamos al pueblo dominicano a mantener vivas las actitudes de atención, servicio y entrega, a no tener miedo al sacrificio, a aprender a desprenderse de un poco para ayudar a otros con más necesidades y a ser más bondadosos, amantes del bien, solidarios, abogados, para defender al desvalido y protectores de los más sufridos. Antes de finalizar, queremos recordar que la Carta Pastoral es uno de los documentos oficiales de la Conferencia del Episcopado Dominicano, donde los obispos nos dirigimos especialmente a la feligresía católica, tocando un tema doctrinal, catequético, pastoral y teológico. Su publicación se realiza en ocasión de la festividad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, celebrada cada 21 de enero. A diferencia, el documento llamado Mensaje, y que se publica en el mes de febrero en ocasión de la independencia nacional, va orientado a tratar temas de interés nacional, presentando al país orientaciones a la luz de la fe de carácter sociopolítico y dirigido a todos los dominicanos. A propósito del tema de la Carta Pastoral de este año, aprovechamos la ocasión para reiterar que los católicos no adoramos imágenes y sabemos que al único que debemos rendir adoración es a Dios. Nuestra manifestación de amor y cariño a María es un acto de honra como Madre de nuestro Salvador. Agradecemos la atención y difusión de esta información, a la vez que le invitamos a reflexionar el documento en sus familias y comunidades. En nombre de todos los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano, les imparto la bendición episcopal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Gracias por estar en sintonía con este programa Pastores con Olor Ovejas. Entonces, vamos ahora a ver una reflexión muy buena que ha tenido nuestro querido Pastor Monseñor Francisco Soria Costa en el Santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia, aquí en la zona colonial, en nuestra arquidiócesis. Uno de los puntos que han dicho los obispos es que nuestro pueblo es mariano y que hay mucha parroquia con el nombre de María de la Alta Gracia. Entonces, tenemos un santuario hermoso en la zona colonial, que hay que ir a visitarlo. Es el santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y ahí han pasado miles de peregrinos y Monseñor Osorio ha tenido una celebración el día 21 de enero hermosa. Y vamos a escuchar la reflexión que hizo el día 21 de enero. Quiero fijarme para esta reflexión en el Evangelio, el saludo del ángel Gabriel a María. El saludo del ángel Gabriel a María, alégrate, llena de gracia. Un saludo muy especial, alégrate, llena de gracia. De ahí el nombre de la Virgen de la Alta Gracia. Llena, plena de gracia. La gracia es la vida de Dios en la persona, en nosotros. El Señor, por su Espíritu Santo, viene a habitar en nosotros. Viene a habitar en nosotros. Por eso la gracia es la inhabitación, inhabitación de Dios en nosotros. Esa es la gracia. Y María, el ángel, la saluda con este saludo tan hermoso. Alégrate, María, llena de gracia. Nosotros estamos llamados a vivir en esa gracia. Es decir, estamos llamados a vivir en Dios. A que Dios habite en nosotros y permanezca en nosotros. Estamos invitados a vivir en esa gracia, que es también lo que el apóstol Pablo nos dice cuando nos dice que somos templo del Espíritu Santo. En nosotros somos templos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Esa gracia nosotros tenemos que mantenerla y tenemos que custodiarla, que cuidarla. Si es la vida de Dios en nosotros, tenemos que cuidarla y ocuparnos de que esa gracia siempre esté en nosotros. Por eso no podemos perder esa gracia de Dios. No la podemos perder. Cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, cuando nosotros pecamos, hacemos algo indebido, nos apartamos de la gracia de Dios. Por eso, todo cristiano, todo el discípulo de Cristo, tiene que preocuparse de estar, de vivir en esa gracia, como María. Y es algo muy importante, sobre todo en este tiempo, en este tiempo de hoy, en que la sociedad vive como le parece y mucha gente no se cuida, no cuidan de su vida. Y muchos, muchos son cristianos y no cuidan de esa vida en Cristo, de esa vida en gracia, como que eso es nada. Encontramos por donde quiera muchísima gente que eso es nada para ellos. Y para un discípulo del Señor, eso debe de ser una preocupación, el vivir en la gracia de Dios. No separarse de esa gracia de Dios. Todo discípulo del Señor debe de preocuparse por estar en gracia. Otra cosa que quiero que reflexionemos es, María recibe ese saludo, llena de gracia, y el ángel le anuncia que ella va a ser la madre del Mesías, la madre del Salvador. Le encomienda eso, le encomienda que ella va a ser la madre del Salvador y ella acepta. Aquí está la esclava del Señor. Ella acepta el plan de Dios. Porque está en gracia, porque ella es la llena de gracia, se abre a Dios, se dispone ante Dios y acepta el plan de Dios. Eso también le toca hacer a todos los discípulos del Señor. Todos nosotros, si somos discípulos del Señor, tenemos la gracia de Él y entonces estamos en esa disponibilidad ante Dios a hacer lo que Él quiera. A obedecer el plan de Dios. Por eso, María dice, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí lo que Él quiera, que se cumpla su voluntad, que se cumpla su voluntad en mí, en cada uno de nosotros. Es decir, que estar en gracia de Dios, vivir la gracia de Dios, esa inhabitación de Dios en nosotros, se va a realizar cuando nosotros estemos en esa disponibilidad a cumplir la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Y eso se dice fácil, pero no es tan fácil. No es tan fácil vivir según la voluntad de Dios. Porque tenemos nosotros dentro esa fuerza esa fuerza del mal, esa fuerza también de nosotros, el egoísmo, el buscar nuestros caprichos, vivir a nuestro antojo, esa fuerza la tenemos. Entonces, no es fácil vivir seguir según la voluntad de Dios. No es fácil obedecer a Dios. Y en esa voluntad de Dios, nosotros también, no es solamente que estemos con Dios y que estemos cumpliendo con Dios en la iglesia, también aquí viene lo de la caridad, el amor a los demás. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos como hermanos. La voluntad de Dios es que todos seamos hermanos. Eso tampoco es fácil. El vivir como hermanos, el que nos tratemos como hermanos, el que no ignoremos a los otros y que no los rechacemos por cualquier cosa. Que no los rechacemos. El Papa Francisco nos ha alegrado con su nueva encíclica. Hermanos, todos. Dios nos ha animado a que nosotros practiquemos la fraternidad, la hermandad, sobre todo con obras de caridad, obras de misericordia. Que vivamos la hermandad. Somos todos hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, en este día en que celebramos la fiesta de nuestra madre, la Virgen de la Alta Gracia, reconozcamos también esa fraternidad. Porque tenemos un mismo padre, porque tenemos una misma madre, reconozcamos la fraternidad y sintámonos llamados a vivir en fraternidad. No podemos decir que estamos en gracia de Dios si no practicamos la fraternidad. No podemos decir que estamos en gracia de Dios si no vemos al hermano, sobre todo al necesitado, si nos olvidamos de los más necesitados, sobre todo en esta circunstancia en que vivimos fruto de la pandemia, ahí tenemos que ver cómo nosotros practicamos la fraternidad. cómo nosotros practicamos la fraternidad. Por eso, vamos a pedirle a la Virgen que interceda por nosotros en esta circunstancia de la pandemia. a la Virgen de la Alta Gracia que siga protegiéndonos y que nos dé ese sentimiento como ella de vivir la gracia y de estar al servicio de Dios, estar en esa actitud de cumplir la voluntad de Dios. Ave María Purísima. Hermoso, hermanos y hermanas, en sus videos, en la reflexión que acabamos de ver, tanto de Monseñor Faustino como de Monseñor Francisco Osoria Costa, que ha hablado del papel preponderante de la Madre de Dios en esa hermosa celebración del santuario Nuestra Señora de Alta Gracia en la zona colonial. Monseñor, se nos ha terminado el tiempo y necesitamos esa bendición de usted, Monseñor Faustino, para todos esos fieles que nos siguen, pero en especial para esos hermanos que están enfermos, para esos hermanos que están tristes, algunos que están pasando momentos duros, para todos esos hermanos, para que esa bendición le levante, le dé fuerza y ánimo. Bien. Te invito primero, invito a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes, a todos los que nos siguen a través de los medios a leer esta carta pastoral y a nutrirse de todo aquello que originalmente nosotros ponemos ahí para bien de nuestro pueblo. que el Señor esté con ustedes. Con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Sea benigno contigo y te muestre su favor. Amén. Sea misericordioso contigo y te dé su paz. Amén. Y que esa bendición descienda sobre ti tu familia y tu proyecto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Amén.